Bien, la app que voy a mostrar es Nueva Pipa, New Pipe. Haces clic, clic, para adelante, clic, clic, para atrás. Moviendo los dedos, el de la mano derecha controlas el volumen, el de la izquierda la luz. También puedes disminuir la pantalla e incluso descargar algunos fragmentos de vídeo o audio. Ni se te ocurra buscarlo en el Play Store ya que los sucedáneos de aplicaciones van a tener publicidad. Tienes que descargar el APK en la página oficial de FDroid. Tienes la opción de descargar el FDroid y la aplicación o directamente desde la página web la aplicación New Pipe. Y cago en 10, la verdad que me sobró de tiempo. Mira, ni abejas, ni descargas, ni virus, ni leches, ni acentos raros, ni golpes en el micrófono. Si lo quieres, lo tomes y si no lo dejes. FDroid, busca la página y arriesgate. Tú verás, a mí me moló mucho. Software libre.